¿Qué es el resultado de la consulta de ayer? El resultado de la consulta de ayer nos dice varias cosas, algunas más importantes o más decisivas que otras. La más decisiva es que tenemos un bloque compacto, de unas dimensiones considerables, porque 1.800.000 votos que votan afirmativamente por la independencia, eso ya es, digamos, sin ambigüedades, un bloque como no había existido hasta ahora, supone, por su modo, un tercio del cuerpo electoral y, por lo tanto, quiere decir que en elecciones o en referéndums con participaciones por debajo del 65%, ese bloque sería capaz de conseguir más del 50%, más de la mitad de los votos. Por lo tanto, ese es, digamos, uno de los mensajes al que se añade otro y es, evidentemente, que el grueso de la participación en el, valga la redundancia, proceso participativo del domingo, pues es un grueso motivado por la demanda de un cambio en el estatus territorial, en la relación, en el encaje, como se quiera decir, entre Cataluña y España. Y habría una tercera idea, un tercer mensaje, que es importante porque hay que tener en cuenta que de esos 2.300.000 votos que se han producido, participantes, como se le quiera llamar, 400.000, 400.000, no han votado sí, sí a la independencia, es decir, algunos han votado sí, no, es decir, algún tipo de cambio, pero no necesariamente una ruptura con España, otros han votado directamente que no, otros han votado seguramente no, no, son 400.000 personas, es decir, es un 20% de esos 2.200.000 que fueron a votar ayer. ¿Qué mensaje nos envían? Bueno, pues nos envían un mensaje muy al hilo con lo que es la atmósfera en Cataluña y en el conjunto de España. Es una atmósfera de rechazo al gobierno de Mariano Rajoy, supongo que principalmente por los recortes y por la crisis que no acaba, digamos, de disolverse y tal, y también, yo creo que en el caso catalán, marcadamente por razones ideológicas. Es verdad que Mariano Rajoy ha dado algún paso atrás en algunas de las medidas más polémicas, como era el tema de la ley de despenalización del embarazo, pero sigue siendo visto desde Cataluña como un gobierno ideológicamente regresivo, aparte, digamos, de que sea antipático desde el punto de vista identitario.